que nos ve todos los días, gracias por su preferencia y vamos a ver las condiciones del pronóstico del tiempo, ya mañana inicia el fin de semana, así es que hay que ir haciendo planes o por si ya tienen, bueno les platico lo relevante, la imagen de satélite todavía muy presente, el frente frío, número 40 de la temporada como estacionario, el frente frío sobre los sectores del norte y noreste, trae cambios, lluvias, tormentas eléctricas, también tiene rachas de viento importantes, evento norte generado por este fenómeno, así es que lluvias el día de mañana tomar en cuenta esta las condiciones, sobre todo, ojo, toda la gente linda que nos sintoniza desde el litoral del Golfo de México, esto es principalmente en las costas de Tamaulipas, además de Veracruz, sectores del sureste del país, como es el caso de Oaxaca, Chiapas, sigue la posibilidad latente definitivamente para este viernes de lluvias, tormentas eléctricas, potencial de granizadas, rachas de viento superando 70, 80 kilómetros por hora, así es que ojo, tolvaneras posibles, principalmente sectores del norte y noreste del país, también debido a este frente frío y bueno, con heladas, todavía importantes temperaturas, inclusive bajo el punto de congelación, esto es principalmente sectores de la mesa del norte, mesa central, partes altas, zonas montañosas, inclusive bajo el punto de congelación, las mínimas temperaturas, así es que abríganos muy bien, tomar muchas vitaminas para evitar por ahí las enfermedades respiratorias, aquí estamos hablando de mucho calor, hoy la máxima se estuvo reportando a la sombra, 26 grados centígrados, próximos tres días, vamos a vigilar las condiciones, descansamos un poquito, mañana 24 grados, de nueva cuenta se recuperan las máximas temperaturas, hacia la parte del próximo sábado y domingo, 26, 28 grados centígrados, mañana mínima 7, pero ya el próximo sábado y domingo, mínimas en dos dígitos, 10, 11 grados centígrados, hilos mayormente despejados, mi Ale, hay que ir haciendo planes para el fin de semana, mucho calor, así es que a beber abundantes líquidos, importantísimo, el bloqueador solar, por supuesto, a la mano, qué guapa te ves hoy, tú también, hermosa. Muchas gracias, querida Maite, estaremos muy pendientes.